¿Es buen momento inmobiliario? Sí. ¿O seguimos? Es buen momento. Te iba a preguntar si seguimos en el parón de la crisis, pero me has respondido que sí. Sí, es un buen momento. La verdad es que después del confinamiento, el sector, o al menos la parte que nosotros tocamos más, que es la parte del sector de alto standing, pues despegó mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y en el último trimestre del año ya recuperamos los ritmos de prepandemia y realmente el año 2021 ha iniciado el año muy bueno y con mucho buscador. Yo creo que toda esta situación del confinamiento ha generado que mucha gente, al estar tanto encerrado en casa, salga la necesidad de hacer un cambio, un cambio en tu vida, un cambio porque necesitas, es que ahora teletrabajas más, necesitas más metros, o quieres una salida al exterior, o un piso más luminoso, o bueno, incluso hasta situaciones familiares que cambian.